¿Qué onda gente? ¿Cómo están? No estuve subiendo videos porque pasaron algunas cosas, pero ya está todo solucionado, creo, así que por eso no se preocupen. Estoy acá para avisarles que me costó mucho hacer este video porque como ya saben, estas cosas me dan mucha impresión, así que véanlo con cuidado, ¿ok? En diciembre de 2004, un hombre de 26 años de edad llevaría a cabo un crimen que aterrorizaría a gran parte de la población mexicana. Gumaro de Dios García nace el 7 de abril de 1978 en una familia muy numerosa. Fue el onceavo hijo de Candelario de Dios y Ana Arias. Fue un niño con una infancia muy dura, lo que podría explicar el horroroso crimen que cometió. Cuando tenía 7 años, fue violado por uno de sus tíos. Esto causó que desarrollara un mecanismo de autodefensa por el cual él se había convencido de ser una niña. Comenzó a jugar con muñecas y decía sentir atracción por otros niños. Pero nadie se daba cuenta que el pequeño estaba sacando a la luz una parte muy oscura que había dentro de su ser. Empezó a inclinarse por el lado del vandalismo y en repetidas ocasiones expresó la frase «Soy un chico malo, soy una mala mujer». Gumaro solía abusar de una yegua mientras fantaseaba que estaba teniendo relaciones con una joven estadounidense, con la cual tendría varios hijos según él. Su padre afirmaba que él era un vago que no se preocupaba por nada de la vida. No quería dedicarse al campo y tampoco mostraba mucho interés en los estudios. Solía fumar cannabis todos los días, por lo que el padre lo obligó a ingresar al ejército mexicano tras cumplir sus 14 años de edad. Mientras estaba en servicio, Gumaro tuvo un enfrentamiento contra un subteniente y pasó un tiempo dentro de una celda de castigo. Al salir de ahí, solo pensaba en una cosa, vengarse de su superior. Fue así que luego de un tiempo, cuando por fin estuvieron cerca, Gumaro lo apuñaló con un cuchillo. Primero atacó su tórax y luego sus piernas. Acto seguido, desertó del ejército. En su regreso a la ranchería Azucena, el joven se encontraba en uno de sus peores momentos, consumiendo todo tipo de drogas a diario. Se sabe que, por lo general, los agresores sexuales han sido traumados o abusados en un pasado y nunca pudieron resolver aquello, por lo que pasan de víctima a victimario. Esto crea un círculo vicioso donde la víctima en un futuro replique lo que le hicieron, dando lugar a otra víctima que posiblemente se convierta en victimario. Gumaro lamentablemente no fue la excepción y un día violó a su sobrino. El niño tenía apenas un año de edad y aún no aprendía a caminar. Resultó muy grave luego del feroz ataque, pero por alguna razón nadie de la familia sospechaba de Gumaro. Una noche, Gumaro llegó a su casa materna con rasguños y tirones en su camisa, lo que preocupó a su familia, quienes preguntaron qué había sucedido inmediatamente. Él respondió que había tenido relaciones con una monja agresiva. Lo que en verdad sucedió fue que el hombre había violado a una señora religiosa. En el año 2000, las autoridades detuvieron a Gumaro y lo trasladaron al centro de reinserción social Las Palmas en Cárdenas, donde cumpliría exactamente un año de condena. El hombre creía que la detención se debía a la violación de su sobrino o la de la religiosa, lo que lo llevó a hablar de sus crímenes frente a la justicia. Pero el motivo de su detención no era ni de cerca tan grave. Se trataba de varias denuncias de robos en sectores donde Gumaro solía deambular. Lo habían detenido oficialmente por el robo de una grabadora y cinco camisas de lino. Pocos años más tarde, se registraría el primer homicidio de Gumaro de Dios García. Se trata de un hombre no identificado a quien Gumaro le arrebató la vida luego de un conflicto. Según el asesino, el propio hombre llevaba un machete y lo retaba, lo que finalmente lo sacó de quicio. Esperó pacientemente a que aquel hombre bajara la guardia y entonces atacó, desarmándolo y utilizando su arma para cortarlo como pescadito, según su propio relato estando bajo custodia. Más tarde, confesaría al periodista Amazán que aquella noche un espíritu se le presentó por primera vez. Por mucho que le suplicase a Jehová que le ayudara a callar aquella voz malévola, el hombre continuó escuchándola durante el resto de sus días. Asustado, decidió huir a El Petén, donde vivió un tiempo dentro de una obra en construcción. Allí conoció a un viejo burujo maya conocido por Gumaro como El Sabio, con quien pactó asesinar a tres personas. Durante esta etapa de su vida, Gumaro vivió como un vagabundo y mendigo. Unos años más tarde, Gumaro conocería a su pareja sexual, un ex militar que cayó en la indigencia. Según algunos medios de comunicación, aquel ex militar era identificado como Raúl González, pero hasta el día de hoy su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Lo poco que se sabe de aquel hombre fue lo que contó Gumaro, quien tampoco puede recordar el nombre de su expareja. Gumaro solía referirse a él como El Compinche, El Pelón o El Guacho. Era un desertor perteneciente al 31 Batallón de Infantería y habría abandonado al ejército mexicano tras robarse un arma. El Compinche y Gumaro se volvieron amantes y llevaron a cabo actos ilegales juntos. Invadieron una palapa abandonada situada a 100 metros del kilómetro 116 de la carretera Chetumal, Playa del Carmen, una zona turística muy concurrida en México. Durante su estadía en aquella palapa, la pareja subsistía de la prostitución con turistas y del robo a las casas cercanas a la ciudad. El 12 de diciembre de 2004, Día de la Virgen de Guadalupe allá en México, Gumaro y su pareja se drogaron y tuvieron relaciones sexuales para celebrar. Luego ingirieron todo tipo de bebidas alcohólicas. Durante el proceso, Gumaro tuvo una especie de revelación. Su pareja le debía 550 pesos, por lo que decidió comérselo. En una entrevista realizada poco más tarde, Gumaro confesó creer que si se lo comía, podría absorber el poder de su amante, quien era un gran obrero. Lo primero que hizo fue arrancarle un pedazo de piel del brazo, donde tenía tatuado el nombre de una mujer. Pero no le bastó con esto, por lo que dejó abandonado el cadáver un momento mientras iba de compras. Necesitaba muchos ingredientes y especias para sazonar y comerse al ex militar. Así fue que durante ese fin de semana degustó un festín de carne humana. El cuerpo despedazado alcanzó para asar su corazón, unas costillas y un riñón. Las vísceras las preparó en caldo y el muslo izquierdo fue fileteado para comerlo en salsa de chiles verdes. Gumaro aseguró que la carne sabía barbacoa de borrego. Continuó con la bestialidad probando tiras de carne cruda y algunas costillas, pero cesó esto con la presencia de mosca sobre lo que restaba del cuerpo. Unos días más tarde, llegó a la palapa una visita no anunciada. Se trataba de un nombre conocido como La Parca en los alrededores. Se saludaron y Gumaro le invitó a degustar un pedazo de carne. Con mucho gusto, aquel chico aceptó, hasta que notó que se trataba de carne humana. Inmediatamente huyó del lugar como pudo. Los habitantes de la zona se enteraron del accidente y, por curiosidad, decidieron acercarse a comprobarlo. Desde muy lejos se podía observar a Gumaro manipulando partes humanas a plena luz del día. Hasta que un taxista decidió avisar a la policía. Y perdón por la interrupción, pero les quiero comentar que, si son gamers o tienen como hobby algún videojuego, GameRam les va a venir perfecto. ¿Jugás en móvil, PC o consola y querés compartir tus mejores momentos? ¿O quizás preferís alardear tus logros, medallas, armas o mapas? Entonces, déjame decirte que GameRam es el lugar indicado para vos. Aquí los jugadores comparten su contenido del juego, hacen nuevas amistades y conocen compañeros de equipo. La aplicación funcionará de acuerdo a tus gustos, ya que apenas entres te va a pedir que selecciones entre una amplia variedad de videojuegos e inmediatamente te recomendará fotos y videos que otros usuarios hayan publicado sobre los que seleccionaste anteriormente. Yo la estoy usando y la verdad que está muy bien optimizada con un diseño agradable. Así que si quieren empezar a usar esta aplicación, les dejo los links de descarga tanto para Android como iOS en la descripción. Es muy sencilla de usar, se registran con su correo electrónico o su número de teléfono y ya está. Gracias GameRam por patrocinar este video y continuemos con esta historia. El cuerpo policial que acudió a la zona sabía que dentro de la parapa encontrarían restos humanos y un caníbal. Pero lo que no se esperaban era que, al entrar, se encontrarían a Gumaro durmiendo plácidamente abrazado al torso podrido y troceado de su expareja. Durante el allanamiento, encontraron partes de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, restos de inhalantes y un cepillo de dientes cubierto de sangre y trozos de carne cruda. La noticia atravesó todos los medios de comunicación mexicanos. Gumaro aceptó los cargos y confesó estar conforme con sus actos. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde, al principio, se le negó compartir celda con otros presos. Su presencia en el centro de retención municipal causó gran terror entre los internos. A mediados de 2006, Gumaro dijo extrañar el sabor de la carne humana, por lo que se cercenó voluntariamente gran parte de su oreja izquierda para comérsela. El juez penal Abraham Loesa Ortiz consideraba que Gumaro de Dios no era un delincuente, sino un enfermo mental, por lo que debía ser trasladado a un centro especializado antes de someterlo a juicio. Así fue que en 2007 lo trasladaron al centro de rehabilitación del estado de Morelos, donde lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos durante un año para determinar su situación legal. Luego fue llevado al centro de readaptación social en Chetumal, donde tenía preparada una celda especial y aislada del resto. Se le diagnosticó esquizofrenia y un leve retraso mental. La madrugada del martes 11 de septiembre de 2012, se halló el cuerpo sin vida de Gumaro de Dios postrado en su camilla. Murió a sus 34 años de edad luego de luchar con los trastornos que lo atormentaban y de causar angustia y temor en miles de personas. Su historia inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza, la cual sirvió como tema de la película titulada La hija del caníbal. Hasta acá llegó la historia, me gustaría saber tu opinión, así que si querés dejarla en los comentarios es más que bienvenida. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en unos días.